Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos transformados en Ultra Instinto Mirad mi aura blanca, que bonito, vamos a bailar en Ultra Instinto Eh, broma chicos, estamos aquí bajo la luz esta Y tiene como el aura esa que sale, como que, ¿veis? Wow, ojo con la transformación, eh Ojo con la transformación en Ultra Instinto en Jailbreak, eh Cuidado, cuidado con, cuidado porque, eh, escúchame Molaría que saque Roblox Efectos especiales para fuera del cuerpo Es decir, igual que te compras un pelo, un muñeco tal Un efecto, que a lo mejor me decís locazo, eso ya está Un efecto para cuerpo entero habría ¿Os imagináis un efecto para cuerpo entero? Y va súper guay Lo que pasa es, a ver, una cosa es eso y otra cosa ya es Tú, 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 me vas con esto, que me lo vas a quitar a mí, ¿o qué? Una cosa es eso, voy a cerrarlo Y otra cosa sería ya, mmm También es que es calcular Porque un efecto de cuerpo entero te tiene que dar un margen Que tampoco sea un efecto que se te vaya hasta las nubes Y un efecto que te permite también X partículas No poner un exceso Para que tampoco quede feo Y luego ya, claro, si pones un... Un efecto exterior con sonido Pues ya sería la leche ¿Os imagináis nuevos ítems? Nuevos efectos especiales de cuerpo entero ¿Sabes? Nuevo efecto de cuerpo Nueva partícula, efecto partícula de cuerpo tal Estaría muy guapo Otra cosa ya diría, locazo y por qué no De brazo, de pierna, no No haría eso Creo que fastidiaría mucho ¿Por qué? Por el simple motivo de que si ponemos en un brazo En otro brazo, en cada pierna En el cuerpo En una posible cola Posible pelo Cabeza ¿Qué pasa? Que al final tu personaje se junta con... Pues mirad Pues 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 De momento, 11... Mi cuerpo tiene como 11 partes... 11 efectos 11 efectos con partícula Van a hacer que se ralentice todo Va a hacer que vaya mal Que se sature un poco tal Y sería un exceso brutal Pero si ponen 1 Para el cuerpo entero Estaría muy guapo Muy guapo 1 que lo puedas hacer hasta cierto tamaño Máximo de grande Y un mínimo de pequeño, lo que quieras Ya que es pequeño Y estaría muy guapo, ¿eh? Os molaría, chicos Ponedme en comentarios Si me acabo de ocurrir esa idea Así por encima Así, pim, pam De la nada se me acaba de ocurrir Os molaría algo así Efectos en el cuerpo Todos guapos De eso ¿Os imagináis? Que me pongo el efecto de, yo qué sé De Ultra Instinto Pegadito al cuerpo Ese aura pegadita al cuerpo Todo guapa Estaría súper guapo Se vería muy chulo O el que vaya con el pelo rubio Del Super Saiyan Y el efecto así Del Super Saiyan Elevándose por el cuerpo Daría una sensación como de poder Una sensación de Algo muy guapo Que por cierto Cargoplane acaba de entrar en el mapa Vale, el Cargoplane acaba de entrar en el mapa No sé si alguien quiere ir a la tumba Vamos a poner aquí Por aquí ¿Alguien quiere ir a la tumba? No sé si alguien va a querer ir Por aquí se estaba acercando un chico a la tumba Pero no se ha terminado de acercar Small Stories Open Tienda de donuts, chicos Vamos a intentar robar No, la van a robar El del dron creo que la van a robar Ah, no, el del dron Ha entrado a tunear el dron Donde los coches Perdona ¿Se puede entrar a tunear el dron Donde los coches? ¿En serio? Creo que puede venir poli, eh Bueno, yo voy a intentar robar esto Y si viene policía Nos intentamos librar Nos intentamos defender Y ya está Y si no, si lo conseguimos bien Y si no, pues nada Vale, venimos por aquí, chicos Venimos por aquí Cogemos nuestro eli De nuevo por acá La power plant is open Yo prefiero robar el cargo plane La verdad ahora Porque es un robo más tranquilo No va tanta policía allí No va a venir la policía Hasta el aeropuerto No sé yo que no van a venir El cargo plane está muy atrás todavía Uf ¡Ojo! 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 Que alguien ha tocado el claxon Y yo también voy a tocar el claxon Chicos, ¿sabéis lo que vamos a hacer? No voy a ir a la central de energía Voy a esperarme 25 años Sí, para que el barco entre en el mapa Y voy a hacer el doble robo Porque es como si hiciese El cargo plane Con la central de energía juntos El barco Ya sabéis que se pueden robar dos contenedores Con lo cual lo hacemos así O sea que este tarda mucho, tío Tarda mucho en entrar en el mapa El barquito Pero bueno El túnel de por aquí Que da una zona Esta zona me gusta mucho Viene la carretera Da aquí a un aparcamiento Y en este aparcamiento ¡Pop! Mira, tenéis aquí playa Tenéis aquí el muelle Y tenéis aquí playita ¡Pam! Del rollo ¡Vámonos de tranquis! ¡Pim, pam, pum! Ahora venís aquí de tranquis Lo pasáis genial Y mira tú que guay El día o la tarde o la noche O el amanecer Todo tranquilito Todo tranquilito Que os podéis montar Vale Aquí el con el helicóptero Se mete hasta el borde Hasta el límite Pero bueno Ha pillado Y no ha pillado contenedor Ha pillado Y lo que ha pillado No ha sido contenedor Que tiene que volver ahora A por otro No sé dónde está el chico aquel Pero bueno Yo lo que voy a hacer es entregar esto Y si la central de energía Continúa activa Nuestro objetivo va a ser Juntar mucho dinero En nuestra cabeza Ya sabéis que siempre que intentamos Hacer ese reto Como que algo pasa El otro día un hacker Bueno dos más bien Nos encontramos Vale muy bien Muy bien locazo Estoy tu suerte Perfecto Que se te queda atravesado Cargoplane chicos Está en el aeropuerto Ahora mismo podría ir Y no llegaría a tiempo creo ya Pero bueno no pasa nada Estamos con el barco Que es como robar los dos Y la central de energía Si nadie la roba Es nuestra también Para robarla Voy a intentar coger esta A ver si lo pillo bien en la primera A la segunda Vale también hay que ver Que está en movimiento Es difícil de amarrar eso Y bueno pues no pasa nada Está en movimiento Y toda la historia Pero bueno Vamos a ver Bueno a ver Aquí también tenemos chicos La gran La gran duda De si vamos a poder meter esto Con alguien más en medio O que Que si O que que si Vale chicos Y central de energía Vamos Nuestra cabeza son 4400 Vamos a ver Cuanto conseguimos de valor Por nuestra cabeza Vídeo tras vídeo Y a ver cuanto conseguimos No se Decidme por comentarios Cuál es vuestro récord chicos A cuanto habéis llegado De valor vuestra cabeza En servidor público En privado No en público En privado cuesta más Ya que es privado Puedes hacerlo más tranquilo Y creo que las cosas Te dan la mitad de valor O menos No me acuerdo cuanto te daba En un privado Mira que lo hicimos Ahora ya no me acuerdo Vale El 6 con el 6 El 4 va a tener que ir Por aquí arriba Con el 4 El 8 ya conecta con el 8 El 5 con el 5 Ahí el 7 El 3 ahora Y por último El 2 Perfecto Cae esto Ya no nos chafa Esperemos que nuestro helicóptero Siga intacto Me refiero Está cerrado Ya sé que está intacto Pero me refiero al tema De que no haya poli alrededor O sea que la zona Este limpia por lo menos Vale perfecto chicos Nos miramos El puente y tal Me gusta El mapeado del puente Se nota que es un mapeado Más moderno En comparación con el mapeado Más anticuado Del resto A ver si ponen cosas chicos Y nos sorprenden En esta season 10 Que se viene Y ponen algo más guapo El mapeado tal Aquí el desierto este Si está bien el desierto Pero a lo mejor algo si Sobre todo en la montaña Esta falta algo El desierto lo puedes dejar Porque ya que es un desierto Está desértico Vale tiene Tiene lógica cuadra No sé pero algo 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 Creo yo ¿no? Así que Aquí dejamos el heli chicos Nos metemos a entregar el uranio Nuestro valor de cabeza Va a subir prácticamente A los 5000 Este trocito de mapeado Lo podrían arreglar Que ahí chocan vehículos Y chocan cositas Que es un poco incómodo Sinceramente Y nada vamos a ver Cuanto valor coge nuestra cabeza Y vamos a intentar seguir chicos Más vídeos y más vídeos Para intentar aumentar Todo lo posible el valor De la misma ¿vale? Así que No sé hasta cuánto creo Que voy a llegar El valor de la cabeza La verdad no lo sé Y el tema de las auras externas Así guay En movimiento Que se muevan Me gustaría saber Que os parece la idea Si os parece guay Si le veis algún inconveniente Sin sonido Sin sonido Las auras obviamente Si no Así que sería una maldita locura Y nada Comentadme El uranio es una pesadilla Entregar Porque si vas sin vehículo Mil años Mil años para llegar Y el colector Está en la otra punta Entrego muy poco Y mi cabeza pasa de valer 4.400 pavos A valer 5.400 Dicho eso chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!